Es un placer para mí hablar hoy día con ustedes y sobre todo un tema tan importante para la región latinoamericana. Latinoamérica cuenta con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo, es decir, es el continente con la mayor disponibilidad del mundo de agua. Sus 3.100 metros cúbicos de agua per cápita por año duplican el promedio per cápita mundial. La gran mayoría de los países de la región cuentan con disponibilidades catalogadas entre altas y muy altas en razón de su superficie y población. Asimismo, la agricultura de Latinoamérica está afectada por el cambio climático de forma muy distinta según la región y los distintos aspectos productivos. Podemos ver cómo algunas regiones y algunos países, como en el caso Brasil, están siendo afectados fuertemente por el cambio climático. Y esto se ve reflejado en el costo de los alimentos, siendo Brasil un gran exportador de alimentos y cereales en el mundo. Asimismo, existen estimaciones del Banco Mundial para el 2050 que indican que la contaminación del agua y la creciente demanda y la escasez de manantiales podrían reducir las expectativas de crecimiento económico de algunas regiones en torno a un 6% del PBI y que en algunos países esa reducción puede llegar hasta el 15%. Sin embargo, los principales retos que deben enfrentar las estrategias relacionadas con la seguridad hídrica en la región pasan por la compleja interacción entre todos los sectores que usan el recurso. La alta vulnerabilidad en la región a las desastres naturales de origen hídrico, el deficiente acceso al agua y a los servicios de saneamiento, agua potable, y la debilidad institucional y la deficiente infraestructura hídrica. Para ello, es necesario plantear acciones respecto a los siguientes desafíos. Primero, cómo mejorar el déficit de suministro, distribución y sostenibilidad de fuentes de agua. Segundo, cómo eliminar la contaminación y la degradación de la calidad del agua, que es uno de los principales problemas que enfrentan a esa región. Tercero, cómo mejorar la débil gobernanza y fortalecimiento institucional y gestión del agua a través de mejoras en los mecanismos normativos y de gobernanza para facilitar la implementación de acciones efectivas de adaptación y mitigación. Y por último, la infraestructura que se requiere para la gestión de los recursos hídricos deteriorados actualmente en la región. Este entorno requiere inversiones públicas. Inversiones en infraestructura hídrica que mejoren el acceso al agua potable para diversos usos y actividades productivas y que reduzcan los riesgos relacionados con el exceso de déficit de agua. Claramente, en este proyecto de inderregación de Majes, en el caso peruano, se muestra cómo millones de hectáreas han sido recuperadas. Y a la FAO indica que hay entre 8 y 10 millones de hectáreas que podrían ser recuperadas y mormezadas. Esto requiere sistemas de cosecha, además, y almacenamiento de agua y de lluvia, que es otra alternativa de inversión pública. Y tratamiento y reutilización de aguas residuales. Segundo lugar, el apalancamiento de las inversiones privadas va a ser central para una mejor conservación del agua en los suelos o la adaptación de técnicas de recolección de agua y de lluvia. Se requiere mejorar la productividad del agua en la producción ganadera, mejorando el pastoreo y la disponibilidad de agua para tomar. Y se requieren inversiones en tecnificación a nivel finca. Finalmente, es central no olvidar la importancia de las acciones institucionales y de gobernanza. Se requiere fortalecer las estrategias de gestión y gobernanza del agua. Se requiere reforzar la re-asesoramiento y apoyo por parte de las instituciones de los departamentos de agricultura, con especial impulso a las organizaciones rurales. Señores, inversión pública, apalancamiento de inversión privada y acciones institucionales de gobernanza van a ser centrales para mantener y hacer sostenible esta ventaja comparativa que la región tiene. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.